Abre la puerta, niña, y deja entrar al amor, que es lo mismo que decir Triana, el rock andaluz, el pop español. Hola, estamos en 1977. El año no podía empezar peor. El 24 de enero, un grupo ultra asesina a cinco abogados laboralistas en su bufete de la calle Atocha de Madrid. Sin embargo, el 17 de marzo se concede por fin la ansiada amnistía y poco después se legaliza el Partido Comunista. El 15 de junio se celebran por primera vez desde la Guerra Civil elecciones generales. El mes de agosto mueren Elvis Presley, Antonio Machín y Groucho Mars. En septiembre, María Calas. Y este año ve la edición del primer álbum del grupo sevillano Veneno. Junto con toda clase de delincuentes, a veces comen en frío y otras en caliente. Roban todos los días los coches, uno por la mañana y otro por la noche. Es muy familiar su ternura y la facilidad con que divisa la basura. Al final me buscan una ruina y me venden como una lata de sartillas. Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento, gratis y fresco, de mi abanico de cristal. Lo que nosotros sentíamos en aquella época era como que estábamos haciendo la música moderna, la música contemporánea que nos gustaba a nosotros, que lo que nos gustaba era Franz Zappa, lo que nos gustaba era Jimi Hendrix y lo que nos gustaba era la sensación, la provocación, la tensión, la fuerza de esta música nueva que estaba entonces volviendo loco a toda la industria. Entonces nos gustaba eso, pero pasaba por el tamiz del flamenco, en cuanto a la estética flamenca y en cuanto a los procedimientos, no solamente en cuanto a la forma, sino en cuanto al fondo. Entonces la música de flamenco es una música austera, es una música de una mesa, de un banco, de valerse de los nudillos, de la mesa, del propio compás del vaso, de la guitarra, una música muy austera y que la puesta en escena recuerda algo muy sencillo y muy profundo a la vez. Nada de grandes montajes, no, no. La puesta en escena de flamenco es tremendamente austera, porque es una cosa que va directamente al oyente, al corazón, es una cosa muy primitiva y entonces la puesta en escena tiene que ser austera. Y así fue como nosotros preparamos el proyecto Veneno, con esa puesta en escena y con ese mensaje flamenco de profundo, de fondo, ¿no? De que fuera una cosa que tuviera esa profundidad y esa austeridad del flamenco. Pero con la provocación en los textos de Bob Dylan, con el surrealismo de Transzapa, utilizando las guitarras flamencas para tocar rock and roll y para tocar melodías que nunca se habían tomado a un mitad de la flamenca, así que esa fue un poco nuestra apuesta, ¿no? Yo soy catalán muy fino, no me gusta trabajar. Por eso me vine al sur, porque aquí, aunque quisiera, sin querer, aunque pudiera. Préstame unos veinte duros y un día de estos que nos devolveré. Los tiempos viejos no mueren y los nuevos no acaban de nacer. El coche no tiene frenos, el autobús tarda mucho, la moto me hace perlita, que mi novia ya no... La chicharra canta en enero, Pero cuidado, pero cuidado, no te quemes. La punta de los dedos y vacía el cenicero, por lo que pueda pasar. Y en lo rojo por las noches, los bares ya están cerrados, riegan las calles aunque llueva, huelen a la cana de caballo, yo, 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 yo. El primer álbum de Veneno, editado por la CBS con canciones de este genio, tardó mucho en tener éxito. Cuando salió el disco fue completamente ignorado, lógicamente era una propuesta demasiado innovadora, demasiado arriesgada, no tenía precedentes y no tenía campo de cultivo. Lógicamente hubo críticas puntuales, no sé si la tuya, la de José Manuel Costa la recuerdo especialmente, la de Diego Manrico o la tuya, pero fueron pequeñas observaciones que no tuvieron más trascendencias, en las que se hablaba de Veneno como algo novedoso, algo que estaba irrumpiendo ahí, que no se sabía bien lo que era, pero que tenía mucha fuerza. Y yo creo que el disco realmente hasta la década de los 80, hasta que no llega el año 80, 81, y empiezan a funcionar los discos piratas en el metro, digo yo, en el rastro de Madrid, y empieza eso a hacerse de alguna forma boca a boca y a hacerse popular. Ya a través de los coleguis y a través de los hippies y todo el rollo este, ¿no? Pero yo creo que en una primera instancia fue desconocido por el gran público. Por supuesto la compañía se acojonó cuando escuchó el resultado y la compañía no quería saber nada del asunto, no querían que lo relacionaran con semejante perversión. Música 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 En Veneno, además de Kiko Veneno, estaban los hermanos Amador, que luego darían vida a Pata Negra. Otro grupo sevillano, Triana, editan en este año su segundo álbum, Hijos del Agobio. Música 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 Con canciones como Señor Troncoso, Triana logra por fin el éxito, gracias sobre todo, gracias sobre todo a la voz de Jesús de la Rosa. Música Digamos que Jesús tenía una mayor responsabilidad en todo el éxito de Triana, debido un poco a que era la voz cantante, y además el compositor de las canciones y de las letras, ¿no? Pero yo creo que en aquel momento era muy importante la colaboración también de los otros dos músicos, Tele y Jesús, porque yo creo que Tele hizo los primeros solos de batería en ritmo de flamenco, la mulería 5x8 y también el Abre la Puerta se ve claramente, y yo creo que era un buen artista y un buen guitarrista, sobre todo para funcionarse con el rock Eduardo. Música 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 ¡Gracias! 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 Triana sonando en directo en el programa Mundo Pop, dirigido por Moncho Alpuente y Gonzalo García Pelayo. ¡Gracias! Triana siempre en directo tenían un poco más de problemas para la transmisión que hacían en el disco, porque al hacer un trío estaban un poco más corto instrumentalmente para desarrollar todas las ideas que los discos sí lo conseguían. Pero yo creo que en esa grabación sí dieron una interpretación de Abre la Puerta realmente brillante y ya no recuerdo exactamente otros temas que hicieron. Yo destacaría en cualquier caso, yo destacaría en cualquier caso que el tema central del primer disco de Triana era En el lago. El tema que tenía la mayor hondura poética y el mejor tratamiento también rítmico y la mejor fusión de lo que Triana estaba buscando de fusionar la música andaluza con el rock internacional, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!